¡Hola mis fabulosas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron en el título, este maquillaje es un maquillaje totalmente diferente a lo que han visto hasta ahora en el canal. ¿Por qué? Porque es un maquillaje que es muy sencillo. Es un maquillaje, como quien dice, muy ninosca, muy yo. Porque son muy pocos pasos, pero también es como un maquillaje sencillo y también fabuloso a mi modo de ver. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Por Dios, qué introducción tan larga. Yo espero que lo hayan entendido. Bueno señores, como yo les decía, este es un maquillaje que es bastante, bastante sencillo y que realmente yo creo que es el maquillaje que voy a usar en estas fiestas. Porque es digamos lo que me caracteriza a mí. Es verdad que todos los maquillajes que he estado haciendo me gustan. Pero yo por lo general, señores, me voy por los maquillajes sencillos. Así que vamos a cerrar la boca, acercar la cámara y manos a la obra. Ok, entonces vamos a empezar obviamente por el primer y como cosas raras, yo voy a estar utilizando este que es de maquillaje verde, la línea hipoalergénica, el Beauty Glow Primer. Como siempre les digo, este primer me gusta porque me deja la zona muy hidratada y también me le da como ese glow que la piel necesita para el maquillaje. La siguiente que vamos a estar usando es una base, yo quiero usar esta que es de Jojo Armani, esta es la Luminous Silk Foundation. Esta base me gusta porque es muy ligera, tiene una cobertura de ligera a media, pero es una base que yo siento que realmente es como que me unificara el tono de la piel. Es como que si yo no tuviera base y como que de repente de la nada no tuviera ninguna rojez y el tono de mi piel se unificara por completo. Entonces por eso es que me gusta mucho esta base, señores, ustedes ven la luminosidad que me deja el primer. Y miren, ya eso está totalmente seco, o sea, no te deja la sensación pegajosa en el rostro. Miren la luminosidad. Yo espero que ustedes el término, yo lo estoy viendo allí en el monitor de la cámara y se ve bastante bien. Bueno, total, vamos a estar utilizando esa base y yo soy en la tonalidad 05. Primero me la voy a aplicar, voy a aplicar una pequeña capa con la brocha y después vamos a aplicar con la esponja. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es, ustedes ven, la capa está bastante bien, ha unificado bastante el tono de la piel, como siguen viendo. Bueno, como siguen viendo, como se ve, el rostro tiene bastante jugosidad. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a agarrar mi Beauty Blender y voy a utilizar el Fishing Spray. Este es el de Primark. Lo que voy a hacer es, en vez de mojar la esponja con agua de la llave, ¿verdad? De lavamanos. Voy a mojar la esponja con Fishing Spray. Y con esto lo que voy a hacer es... O hago ruido, o hago ruido con esto o hablo con ustedes, ¿verdad? Entonces, con esto, ya con la esponja bastante húmeda, lo que voy a hacer es que voy a agregar una segunda capa, ¿verdad? Mucha o poca, como tú quieras, pero con la esponja húmeda y húmeda con el Fishing Spray. Esto lo que va a hacer es que te va a dejar como muchísima más jugosidad en el rostro. Y exactamente ese es el efecto que yo ando buscando. Y miren allí cómo quedó el rostro. Ya yo tengo lo que es el primer y también tengo dos capas ligeras de base, pero el rostro se ve bastante bien. Señores, no se ve cargado. Yo todavía me sigo viendo mis rostros, porque es verdad que esto no es un full cover, no es una capa ahí. Y tu rostro se sigue viendo bastante jugoso. Ahora, lo que vamos a hacer, señores, es agarrar una sombra vainilla, de esas de toda la vida, que aparecen en todas las paletas. Y yo voy a agarrar, bueno, la paleta, la Tartalet de Tart, y voy a estar agarrando esta sombrita que ustedes ven aquí, que es la vainilla. Esta sombrita está de barata, porque en todos los viajes ella sufre. Pero bueno, es una sombra vainilla de toda la vida, y esa es la que vamos a usar para ponérnosla en todo el párpado. Tanto el fijo como el móvil. Esto básicamente, señores, es sellar el párpado. Bien, la siguiente sombra que vamos a usar, señores, es una sombra de transición. Yo quiero que vean esta, esta es la Omega de MAC. Esta, yo voy a tener como que comprarme otra. Déjenme taparme la cara, voy a tener que comprarme otra. Porque esta sombra ha sido muy maltratada por la vida, ha recibido muchos golpes en la vida. Entonces la pobreza, toda desbarata. Y como que voy a tener que comprarme una. Pero esto es una sombra de transición común y corriente. Miren, por ejemplo, aquí en la Tartalet también tenemos una. Puede ser esta. ¿Verdad? Bueno, ahí están viendo la computadora también. Puede ser esta, que es lo mismo, una sombra de transición. Que lo que vamos a hacer con esa sombra es darnos la sombra, la sombra precisamente de transición. O sea, es simplemente marcarnos un poquitito, un poquitito. Que sea como la sombra natural. Ni siquiera quiero que se vea como maquillado como tal. Miren, allí ya se puede ver. Allí ya se puede ver un poco la sombra. Y aquí obviamente no tenemos nada. Eso es lo que yo quiero. Que se vea un poco la sombra natural del ojo. Ok, y vamos a continuar con los ojos. Y esta vez voy a estar usando esta sombra que es la Melted Crown de Essence. Esta es en la tonalidad 01. O sea, a ellos no le ponen nombres, sino que le ponen numeración. Y va desde la 1 hasta la 6. No, esta es la 1. No, esta no es la 1. Esta es la 02. Esta es la 02. Y bueno, va de la 1 a la 6. Entonces, mirenla allí. No se las voy a mostrar mucho, señores. Porque, no sé. Ella me llevó como todas separadas del Goded. Entonces, no quiero que tenga un accidente. Pero, señores. Si usted necesita una sombra que sea potente. Que tenga luz. Que tenga pigmentación. Que sea fabulosa en la vida. Las Melted Crown de Essence son esenciales en su vida. Yo les voy a hacer un swatch. Esto es como mantequilla, mantequilla, señores. Miren eso. Déjenme ver si está enfocando. O esto está enfocando mi cara. Mire eso. Ahora, mirenlo aquí. Todavía queda rastro en el dedo. Sin palabras. Entonces, esta sombra. Nos la vamos a estar aplicando en todo el párpado móvil. Obviamente. Yo lo voy a hacer primero con el dedo. ¿Verdad? A toquecitos. Porque realmente con el dedo te deja una buena pigmentación. Es verdad que con la brocha te deja algo de pigmentación. O sea, te deja una pigmentación bastante decente. Pero con el dedo es otra cosa. Además, esto pasarle el dedo es como meter el dedo en mantequilla. Fabuloso. Ok. Luego de poner esta maravilla en el ojo. ¿Verdad? Lo que vamos a hacer es agarrar la misma brocha con la que usted se hizo la transición. Pues vamos a agarrar como lo que queda aquí en la brocha y vamos a difuminar un poco, solo un poco, digamos que el corte. ¿Verdad? Porque queremos que esto se integre al resto del párpado como no de forma tajante, sino como de una forma que fluya. ¿Sabes? Entonces, por eso vamos a difuminar un poco lo que es los cortes para que todo fluya por allí. Bien. Allí quedó entonces, señores. Ahora, lo que yo voy a hacer es hacerme la ceja, ¿verdad? Porque eso me da a mí como un tic nervioso cada vez que yo me voy a esta ceja así como desbarata. Entonces, voy a estar usando estos dos productos. Voy a estar usando mi lápiz favorito de toda la vida. Bueno, de toda la vida, no. Desde que lo descubrí. El lápiz de Yves Rocher. Yo uso la tonalidad 01. Este es como el de los retráctiles. Y voy a estar usando también de Essence, el Make Me Brown. Y este yo lo uso en la tonalidad 03, si no me equivoco. Sí, en la tonalidad 03. Soft Brownie Brow. Este es el más clarito. Así que voy a hacer estas cejas, las voy a arreglar y volvemos. Muy bien. Entonces, ahora, señores, vamos a poner un corrector. Primero porque me veo como unas ojeritas allí. Y también, señores, porque yo no sé ustedes, pero para mí el corrector visualmente te hace como un efecto lifting. Y te levanta esto aquí y queda fabuloso. Entonces, bueno. Por eso nos vamos a poner el corrector. Y voy a estar usando este, que es el Health Mix de Bourjois. Este es en la tonalidad 51, el Light. Me gusta porque este no se me mete por los pliegues. Me deja la zona iluminada, pero no en cámara o en fotos. No se ve como el efecto, el efecto, el efecto Casper o el efecto rebote. Entonces, por eso me gusta, porque es bastante ligero. O sea, es simplemente ponerlo unas cuantas, unas cuantas rayitas. Y voy a decir, bueno, sí, un poquito. Y me lo voy a estar poniendo con la esponja porque ya ella tiene un poco del Fishing Spray. Muy bien, allí quedó. Entonces, vamos a seguir. Voy a sellar un poco el rostro. Y voy a estar usando los polvos de Essence, los Breathe Me Up. Estos son, en la tonalidad, Banana Powder. Voy a empezar, obviamente, a sellar lo que es la ojera. Y con el resto de productos que me queda en la brocha, voy a sellar un poco la frente. Y un poco en esta zona. Y ustedes dirán, y no, pero ¿por qué no sellas todo el rostro? Bueno, porque en el resto voy a poner el contouring, voy a poner el colorete, voy a poner el iluminador. Entonces, no quiero poner como polvo sobre polvo. Para contonear el rostro, voy a estar utilizando estos polvos. Estos son de maquillaje Belle. Estos son de la línea Hipoalergénica. Y estos son los Bronzer Powder. Bueno, mírenlos allí. Porque es que como tienen diferentes polvos. Y esto es en la tonalidad 02. Lo siguiente, señores, que voy a estar usando, va a ser un colorete. Voy a estar usando este. Este es de la línea Trendy Up. Este yo lo compré en el supermercados de M. Esto es de Alemania. Y este es en la tonalidad 010, señores. Es un color que es bastante suavecito. Bien tenue. Este colorete para mí es perfecto para cualquier maquillaje. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar un poquito para darnos, obviamente, color a las mejillas. Y sobre esto voy a estar utilizando estos coloretes de Wet n Wild porque este shimmer, señores, me encanta. Es perfecto para tú ponerlo como sobre el colorete. Pero un poquitico nada más. Como, digamos que como para darle luz a este colorete mate que ya usé. Pero es poquito, ¿eh? Miren. Es para darle como esa jugosidad. Bueno. Y ya para finalizar voy a estar poniéndome este iluminador. Este es de Jue. Esta es en la tonalidad Cetrine. Este colorete... Digo, este colorete. Este iluminador es bastante famoso, señores. Y es verdad que te deja una luminosidad fabulosa. Miren eso. Miren eso, por favor. Muy bien, entonces ya ustedes ven igual cabello recogido porque toca. Es la hora de sellar. Y por supuesto vamos a estar usando el Fishing Spray de Primark. Este Fishing Spray me gusta porque es básicamente agua. Y eso es lo que yo quiero. Que el rostro se hidrate, que se vea jugoso. Y por supuesto que esto me unifique y como que me pula el maquillaje. Ok, hemos vuelto. Entonces ahora yo voy a agarrar el mismo iluminador y voy a ponerme un poco en lo que es el lágrimas del ojo. ¿Verdad? Digamos que para darle un poco más de luz a este maquillaje. Y también lo que podríamos hacer, que yo no lo voy a hacer, es pasarnos lo que... La misma sombra que utilizamos para la transición, pasarnos en el párpado inferior del ojo, ¿verdad? Para digamos que darle un poco más de dramatismo al maquillaje. Pero yo lo voy a dejar así porque realmente quiero un maquillaje bastante simple. Que la piel se sigue viendo jugosa, pero sin salirnos de lo que viene siendo una piel simple. Entonces ya lo que nos queda es ponernos la máscara de pestañas. Y yo voy a estar usando estas dos. La Super Hero de It Cosmetics y la que es de Deli Plus, la que es de precisión y curva. Muy bien, entonces digamos que allí quedó todo nuestro maquillaje de rostro. Realmente yo este maquillaje no lo veo para nada exagerado. Es un maquillaje que me gusta muchísimo. Lo veo como muy sencillo, pero la piel bien trabajada, que se vea bastante jugosa. Entonces usted dirá, ¿y ahora qué labial me pongo? Bueno, esto va a depender de tus gustos, de cómo te sientas, de cómo te quieras ver, de la ropa que lleves. Yo les voy a presentar aquí 7 opciones de maquillaje. Voy a empezar con este labial que es, señores, súper oscuro, pero es una tonalidad que me gusta muchísimo. Me parece que va bastante bien con este maquillaje. Es en la tonalidad Silk. Este es término mate, este es de Colourpop de los Lippy Stick. Voy a seguir con esta tonalidad. Esta tonalidad me encanta. Esta es de MAC. Este es el Heroine. Es una tonalidad que me gusta muchísimo. Y por supuesto, su acabado también es mate. Por supuesto, no podía faltar un rojo y obviamente me voy a estar poniendo este, que es el de Fenty Beauty, el Stunna. Y por supuesto también, un fucsia fabuloso. Este también es de MAC. También es en terminación mate. Y este es en la tonalidad Pink. Ok, no puedo ver qué dice el resto porque le pusieron un número allá arriba y no se ve bien. Se lo voy a poner por aquí abajo cuando lo averigüe. Así que aquí está. Un fucsia nunca cae mal. Un buen vino tinto, por supuesto. También no caería nada mal. Este es también de MAC. Y este es de Dulceida. Y por supuesto, no podía faltar un color nude. Yo elegí este, que es el número 13 de Sephora. Es un color que uso muchísimo. Y es un color que para mí funciona en cualquier época del año. O sea, un labial que tú no sabes cuál ponerte, pues te agarra este, el número 13 de Sephora. Y eso queda bien todo el tiempo. Y ya para finalizar, como última opción, si no te quieres poner un labial, simplemente porque, bueno, no te apetece, no tienes ganas, yo les recomiendo ponerse un bálsamo labial, algún gloss, algún brillito. Yo tengo este, que es de Lancome. Este realmente, no sé en qué tonalidad es. Yo no me acuerdo, señores, qué tonalidad es, porque recuerdo que la tonalidad de esto estaba en la cajita. Y aquí atrás nos dice que hay una numeración 323. No sé si eso pueda servir de referencia. Esto es básicamente un bálsamo labial con color. Y me gusta porque me hidrata los labios. Y por supuesto, ahora mismo los necesito después de tantos labiales. Así que, mírenlo allí. La verdad es que me gusta. O sea, en cámara se ve, obviamente, tiene un poco más de color porque tengo el labio rojo, de tanto quita y pon labiales. Pero se ve muy, muy bonito. Y esa es otra opción. Si tú no te quieres poner un labial fuerte, no te apetece, o simplemente te lo pusiste y luego de comer ya te lo quieres quitar porque ya no quieres usarlo, pues agarra y te pones algún gloss, algún bálsamo labial que te va hidratando el labio. Te lo tienes cuidado y te lo tienes también bonito. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si te gustó, si no te gustó. ¿Qué te parece la opción de maquillaje? Porque, señores, es verdad que ahora mismo estaba concentrada en esto de ponerme los labiales, pero me encanta esto de poderme trabajar. La piel que se vea jugosa, no es una piel que se ve cargada, sigo siendo yo, se sigue viendo mi rostro, también se me sigue viendo alguna pequita, incluso alguna imperfección, pero es algo que a mí no me molesta. Lo tengo, es parte de mí, y bueno, trato de solucionarlo, pero tampoco quiero taparlo con maquillaje, porque es que usar caretas, eso como que no va conmigo. No me gusta el maquillaje, pero no me gusta el cargada. Entonces, este tipo de maquillaje es el que me gusta. Probablemente este sea el maquillaje que yo use, que la piel se vea natural, que se vea bastante jugosa, que siga siendo yo, como ya lo he dicho 30 veces, y que se vea bonito. En los comentarios déjame, aparte de que si te gustó, si no te gustó, si tienes alguna pregunta, si quieres que haga algún otro tipo de tutorial, por supuesto, también me lo dejas en los comentarios, manitas arriba si te gustó este video, y yo como siempre, en la cajita de información, les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer, en el botoncito rojo, el que está debajo, usted le da click y se suscribe, también al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.